Arrancamos esto en 3, 2, 1, esto Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya jueguen, escúchenlo bien, Macanudos versus Renacer Quinto Guayas El comentario con el señor Vicente Rodríguez, Dominica Rodríguez Indicaciones en parte baja por parte de los equipos Uniformes, Renacer Quinto Guayas, asumo que es el celeste Y Macanudos el cuadro verde, confirme lo de usted señorita Rodríguez, por favor Así es, confirmamos las indumentarias Quinto Guayas es el celeste y Macanudos es el color camiseta verde Ok, listo La maneja, Renacer Quinto Guayas, Jonathan Cedeño Antes sigue el portero, Carlos Mina Levantando la mano, todo tranquilidad muchachos Ahora si los que están jugando en este sol Ajá, eso iba a decir Hermano querido Persínense Increíble Sí, en comparación al partido que tuvimos hace unos minutos No había sol Pero ahora está pegando fuerte El sol en estos minutos finales Ahí está el remate, cuidado Robert Caramillo llegaba Increíble Cerca, cerca el cuadro De Renacer Quinto Guayas Se duerme la defensa de Macanudos Bueno, en estos primeros minutos vemos al equipo de Renacer con la segunda jugada que tiene clara en este partido O por lo menos una ofensiva que inquietó algo a la defensa del equipo de Macanudos La tónica de este encuentro La tónica de este encuentro seguramente va a ser con con el protagonista el día de hoy el equipo de Renacer Quinto Guayas Sí, uno ya se va dictaminando en los primeros minutos cómo se para cada equipo El planteo que hace, el sistema Y por lo menos Renacer Quinto Guayas Está sacando provecho de eso Sí, señor, usted lo vive y lo disfruten acá en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil La maneja Daniel Domínguez Este es José Plaza Toca con Cuenca Ya lo vemos A Valentín Sojo Leonel Andrade Sagle la pelota Hay saque lateral para el cuadro de Renacer Quinto Guayas José Plaza Luis Tinajero que marca Impacta en José Zúñiga Sale Francisco Guayra Caja Torres Jorge Plúa Francisco González Recupera ahora Leonardo Andrade Sale desde su propio campo Renacer Quinto Guayas Que empata 0 por 0 con Macanú 2 Leonardo Andrade Centro peligroso para Tenorio Cuidado Que puede llegar la primera del partido El uno contra uno frente a Jefferson Plúa Tenorio Cedeño en este momento Levante el centro Vamos a ver si llega La primera del partido Andrade Sáquela rápido José Zúñiga Corra Luis Valdez El delantero potente que tiene este cuadro de Macanú 2 Juan León Medio campo Controla Ernesto Villalta Luis Valdez Increíble Así no muchachos Así no No se puede regalar la pelota así Eso es algo infantil No tuvo dirección No tuvo No fue un centro No fue un disparo Simplemente Regalaron la pelota El equipo de Macanú Correcto Sale ahora nuevamente Andrade Llega el cuadro de Nacer Quinto Guayas A la última lina Llega Se le escapa al portero Pero en dos oportunidades Carlos Mina Se hace del número 5 Buena corrida por el sector izquierdo Por parte de la gente de Macanú Oiga, Carlos Mina Sabe que me recuerda al presidente Puede ser Puede ser Saludos Renacer Quinto Guayas Renacer Quinto Guayas Cuidado, cuidado, cuidado Antes Celan Daniel El portero De Renacer Quinto Guayas Dominica, por favor Si me confirma El nombre Porque creo que es este Este no es Daniel Seyane Del cuadro de Renacer Quinto Guayas Ya está confirmado Dominica Sale ahora Con Francisco González Saque lateral Para el cuadro De Renacer Quinto Guayas Toca muy bien Jonathan Sedeño Le cometen falta De infracción Dictamina el árbitro Si señor Tiro libre Peligroso Va a favor del cuadro De Renacer Quinto Guayas Macanú Que se está llenando De muchas infracciones En esta primera parte Del encuentro Gracias a todos Por estar en sintonía Toda la gente de Esmeralda De Puerto Viejo Dice Dominica Rodríguez Bueno Confirmo la información Que me pedías hace un momento El arquero El portero De Renacer Quinto Guayas Es con el número uno Daniel Seyane Listo Ahí entonces estamos Gracias Dominica Gracias por la información Sale el cuadro Ahora de Macanudos Atentos Ernesto Villalta Era que Ponía a correr A Luis Tindajero Pero Sin mayor Peligro El partido Se está volviendo Muy cortado El partido Se está volviendo Un poco aburrido Está trabado El encuentro Está trabado Renacer Trata de llegar Con Algunos toques Al arco De Macanudos Pero esto no se lo permiten Si no pueden Si no responde bien Su sistema defensivo Van A la falta Y lo vemos Y lo vemos Justo ahora Que Trataba de llegar A arco Rival El equipo De De Renacer Quinto Guayas Pero no pudo Daniel Domínguez Ir al cobro Figue también Leonardo Andrade Y de igual manera Roberto Jaramillo Atención Levante el centro Cuidado Domínguez Oiga Semana Interesante Que se viene Para el fútbol Ecuatoriano Con el partido Entre Corinthians Y el cuadro Independiente Del Valle Este día Miércoles Más que interesante Es histórico Es histórico Lo más seguro Es que el Independiente Si no pasa algo extraño El Independiente Pase a la final De la Copa Sudamericana Y sería el segundo Club ecuatoriano En llegar a una final De este torneo Porque el Liga de Quito Ya se coronó campeón Le ganó Al Independiente De Avellaneda Y estuvo en una final Que la perdió lastimosamente Con la Universidad de Chile De San Paolo Si no Ahí entonces Estaban los datos Pero viene por Independiente Del Valle Y en un momento Sorprendente Le ganó con mucha Categoría A Corinthians Mucha categoría Y esa es la palabra Categoría Fue superior O sea No hay como discutir El resultado En ese partido Porque normalmente Cuando son estos Equipos pequeños Con todo el respeto Para la Independiente Del Valle Pero siempre dicen No, que se encontró El gol Fue suerte O cosas por ese estilo Pero el Independiente Fue muy superior a Corinthians En ese encuentro Otra historia Está escribiendo Nuestro jugador Junque El portero Que tiene una historia Increíble Si, yo no la sabía Buenísima historia De Pinos Que yo si lo recuerdo Como tercer arquero De Barcelona Pinos Pero En un circo También trabajó De chofer Haciéndole Carreras A los periodistas Deportivos De Manaví Tiene una historia Muy interesante Un portero Que Que De un empresario Que tiene muchísimas cosas Ese Pellarano Que increíble Buen volante Buen volante Y tiene 37 años Le cuento Eso es lo que más Llama la atención 37 años Y este tipo Juega como que Estuviera 20 Es la experiencia En una posición Donde La rapidez No es lo prioritario Sino como saberte Ubicar Es muy inteligente Para jugar Tiene un timing Que sabe En que momento Tiene que correr Y en que no Y por eso Vemos que es un gran jugador Y se está volviendo vital Para el Independiente Bien señores Continuamos con el encuentro Es bueno hablar Independiente del Valle Siempre es bueno Siempre es bueno Hablar del Independiente Siempre es bueno Hablar del Independiente Sale ahora Macanudos Con Ernesto Villalta José Zúñiga Juega corto Con Francisco González Este que levanta El centro Cuidado Llega a la primera Cuidado 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 Antes Era Luis Tenajero Que no pudo cerrar la pinza Esto continúa Cero por cero En la cancha Universidad Católica Mano 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 El árbitro que no la ve Y el VAR El ideático va a estar en el VAR Me contaron En los otros partidos Increíble Ese señor nunca va a ver nada Ninguna infracción va a ver en su vida Francisco Buera Caja José Zúñiga Jefferson Plúa El centro Impacta con Jordi Castro Jonathan Cuenca La pelota la levanta Le digo Espera un poquito más De Renacer Quinto Guayas Estoy esperando un poco más De los equipos Pero la verdad No han demostrado Un buen fútbol hoy Tinajero Vamos a ver si llega Cuidado El pase está Llega la primera El remate El Ernesto Villalta Quien llegaba con hombre no programado Primera Gran opción Cuidado acá la carpa Muchacho Cuidado Cuidado No vamos con todo y carpa Cuidado No vamos a quedar con todo y carpa Por favor Increíble el dirigente Increíble Usted solo puede escuchar este tipo de comentarios Con un dirigente así Estos son los presidentes emblemas Que tenemos en este país Por eso tenemos este tipo de políticos Increíble En el país del sabio Ni la dirigencia deportiva se salva Nada se salva Fáltale Cometen Claro que sí Era a Emilio Cedeño El dirigente ayer quería hacer intercambios de jugadores de un equipo a otro Terrible 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 No le importó la ficha credencial Increíble Pero bueno Es lo que merecemos ¿No? Domínguez Tiene este viaje Hay que gozar muchachos No hay que andar con la cara larga Oye Hay que gozar Disfrutar Ya mañana volvemos a la rutina Juan León Aprovecho para saludar a Gianni Gallardo Fuerte abrazo para Gianni Seguro está en sintonía De la Superliga Fuerte abrazo maestro querido Compañeros Dominica Rodríguez Parte baja Bueno me acaban de dar una información De confirmar una información Que al parecer se habrían confundido Renacer Quinto Guayas Es el equipo que está de camiseta verde Y Macanudo es el equipo celeste con blanco No me diga eso Así es No me diga eso Ok 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 Memo memo Ese memo va para la señorita Rodríguez Ese memo va para ella Se va para ella A mi me acaban de confirmar lo mismo ahora Ok Está bien Dominica No pasa nada Bien 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 Todo puede pasar acá ¿No? Todo puede pasar acá Pero no nos preocupamos Vamos Es lo que nos merecemos Es lo que nos merecemos Esa es nuestra realidad ¿Cómo cambian las cosas? Ni los domingos Perdona el presidente Ni los domingos paramos Una muchacha no podemos hacer bien Una sola Una sola no podemos hacer bien Bien Sale ahora el cuadro de Renacer Quinto Guayas Yo no sé qué decir ahora Leonardo Andrade Increíble Jonathan Sedeño Toca Juega rápido Con Wilter Tenorio La rápido Porque está por el sector derecho Levantar el centro Atentos Porque va Jaramillo El cuadro de Renacer Quinto Guayas Impacta nuevamente Falta Sí señor Increíble Pero se atreve un poco más No Renacer Quinto Guayas Que en el primer Por lo menos en los primeros minutos Estaba clavado Totalmente en la zona defensiva Y ahora Ya ha tenido algunas llegadas No tan importantes Pero se va arrimando de a poco Ok Macanudo es color verde ¿No? No, no Estamos al revés Macanudo es color celeste Macanudo es color celeste Correcto Bien Increíble Vamos Macanudos Increíble Atento señores Saca el portero Carlos Mina La revienta Campo contrario Sale muy bien Desde el fondo Jordi Castro Ahí saque lateral Para el cuadro Celeste Estamos hablando Dimacanudos Dimacanudos Que van cero por cero ¿Cuánto tiempo vamos muchachos? Catorce Catorce minutos Tuvieron que pasar doce minutos Señor Rodríguez ¿No? Quince minutos ahora Perfecto Sale ahora No para No para el presidente José Zúñiga En esta vía alta Oye Ayer esa contratación En el arco Del equipo El didáctico Dice que fue la figura del partido Increíble Ayer fue la figura del partido Gracias a él Ganaron ayer El didáctico ¿No? El didáctico del arco ahora Hay tiro libre Por el cuadro Dimacanudos Celeste Si señor Vamos a ver Pero antes Les recomiendo Que todos vayan A la casa del encebollado Si señor La casa del encebollado El mejor restaurante Que tiene los mariscos Más deliciosos de todo Guayaquil Escúchelo bien Disfruta nuestros deliciosos platos Como el encebollado La bandera La guata La cazuela El ceviche Encebollado Macho Junior Y gigante Alborado Octava etapa Sexta etapa Séptima etapa Horarios de atención De 7 y 30 15 horas Samanes 4 Avenida Cidro Ayora Manzana 907 Solar 8 Costa Mar Shopping Palmora Plaza Garzota Frente de la empresa eléctrica Y CNT Esta es la super liga Del banco Adel Pacífico Tu banco A banco Ataque el cuadro Verde Está hablando de renacer Quinto Guaya Saca desde el fondo Jorge Plúa De Macanudos Desde el fondo No hay con quien Tener una descarga clara En este partido Wilder Tenorio Hay tiro de esquina Señores Siempre tendrá que existir Un responsable Y el responsable Será el presidente Para todo lo que pasa Para todo Transmisión Fútbol Emilio Sedeño Levanta en el centro Más tarde Barcelona juega con Auca Con Papá Auca Los ídolos Dicen por ahí Los ídolos Sí señor Levanta el centro Sa Pelota tranquila Para Carlos Mina Que por cierto fue jugador Del partido La semana anterior Bueno pero en verdad Es un contraste total Este partido En comparación Al primero que tuvimos Con polémica Expulsados Goles Pocos goles Pero Fue interesante Ver a Leones Negros Como marcador en contra Este encuentro Leones Negros Nos queda Sí nos queda de bien Este encuentro Mucho Muchísimo Para ser muy sincero El nivel muy bajo Muy bajo Muy bajo Sí de ambos Clubes De ambos clubes O sea si hay que rescatar Algo creo yo Que se puede rescatar Nada No sé Se puede rescatar Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil encontrar Bueno este encuentro Bien señores Primera parte Aquí en la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Sáquela Como Pinti Francisco González Yolotan Cedeño Wilder Te ignoró Mira Wilder Es el jugador Más rápido Que tiene Creo yo El partido Y no ha tenido Ni siquiera Una clara Muchos dicen Bueno ¿Por qué están hablando? Dicen El partido no está bueno Estamos transmitiendo Lo que podemos ver En este momento Y hay que decir Cuando las cosas No están bien No están bien No es buen fútbol A diferencia de lo que fue El partido de Leones Negros Ataca ahora Luis Tinajero Dile Luis Al fondo Llega Tenorio Lo desplazan González Saque la pelota Wilder Tenorio Pelota ¿Qué pasó? Falta clara Cortó el contragolpe Falta clara Porque si va el equipo De Renaceré Quinto Guayas En esa acción Bien señores Yo creo que Hay que tener en cuenta Que Los chicos están jugando Con Sol ¿No? Y este Sol A esta hora Te digo algo No, no, no No es válido Muy fuerte El tiempo que vemos En pantalla Exe Este Sol Este Sol No se lo No se lo desea a nadie Cácer Ni al presidente A él sí En pantalla Vemos el tiempo Muchachos ¿De cuánto es el tiempo Ahora? 19 minutos Bien señores Sale desde el fondo Díctor Mora Jefferson Pluas Ernesto Villalta Este es Tinajero Tinajero que avanza Sector izquierdo Ganará Tinajero La pelota que No sale todavía en estos momentos Llegaba bien Se duerme la defensa De Jonathan Cuenca Sale desde el fondo Falta de dictaminada Pero ¿Qué dice el árbitro? Sigue jugando Zúñiga González Anímese González Cerca lo tiene Aguayra Caja Le monta el centro Mordido Zúñiga González Se anima Pégale al arco Cerca, cerca, cerca La primera Clara que tenemos Del partido A favor del cuadro De Macanudos Primera vez que prueba Un remate de larga distancia El equipo de Macanudos Fue al córner Pero estuvo muy cerca Ese disparo Irá Ernesto Villalta Lo veo también A Francisco González Seca está Luis Valdés Le monta el centro Villalta Cuidado el cabezazo Sáquela como pinte Jordi Castro Sigueño Pausa Zúñiga Pégale al arco Anímese Guayra Caca Pégale Pégale al arco Muchachos Defendido todo el equipo De Renacer Quinto Guayas Villalta Villalta Juan León En el centro Muchachos Pégale al arco Mordido nuevamente El peligro que no pasa González Será que llega La pelota Muy pero muy Muy despolito Muy despolito Muchachos Así no Creo yo que ha sido Lo más interesante Del partido Vicente Si por lo menos Estos minutos El equipo de Macanudos Ha tratado De llegar al arco Rival con mayor profundidad Pero no se le ha dado Sale ahora Muy bien Ernesto Villalta Con González Este es Chora Dancedeño Leonardo Andrade Pelota larga Vamos a ver Para Wilter Tenorio Impacte en Jorge Plúa Pelota En la bombona central Donde rueda La pelota Donde están las ideas Andrade Pégale Anímex Pégale Andrade Wilder Tenorio Levanta el centro Muchachos Pero no Muchachos Qué terrible Y mejor que el árbitro Dictamine esto Termina la primera parte En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil En todo el país Que esto Va en 3 2 1 Esto Arranque en la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya juegan la segunda parte Segundo episodio El momento más importante Para cada uno de estos jugadores En buscar Los 3 puntos Renacer Quintoguayas Y Macanudos Macanudos de color celeste Renacer Quintoguayas De color verde Sale José Plaza Jordi Castro En el centro Está con José Plaza Se equivoca En el pase Y no aprovecha Francisco González Que Parece que tuviera No sé Un resorte En los pies Porque Pelota que toca No la puede controlar Le quema Le quema la pelota En los pies Sale ahora El cuadro de Renacer Quintoguayas Con Emilio Cedeño Ataca Saca muy bien Macanudos Desde el fondo Con Francisco Guaira Caja Sale Dígner Mora Juega corto Con José Zúñiga Zúñiga Que se anima Pase Entre línea Impacta en la humanidad De Jonathan Cedeño Gana el número 7 Lo vemos en pantalla Dele Dígner Mora Al uno contra el uno Gana el jugador De Renacer Quintoguayas Estamos hablando De Jonathan Cedeño Hay falta Sí señor Que dictamina El árbitro Tiro libre Para el cuadro Verde Que empata Cero por cero Con Macanudos Y yo creo que El tema físico Ya va a empezar A pasarle factura A los dos equipos ¿Te lo cree? Sí Ya le va a pasar factura Porque el sol En verdad Se está haciendo Cada vez más presente Y es normal Es normal Siempre lo he manifestado En cancha sintética El sol Te come las piernas Te come las piernas Por el tipo de gramado Que tiene Este tipo Este piso Que es con caucho Sí señor Bien Gracias por los que están En sintonía De la Superliga Mater Banco del Pacífico Tu banco Banco Jonathan Cedeño Daniel Dominguez Falta Por el momento Vicente Creo yo que Uno ya puede estar Dándose cuenta De los equipos Que en el mata-mata Pueden marcar Una gran diferencia Está Leones Negros Academia ¿Usted cree que Leones Negros Va a quedar campeón Nuevamente? Yo creo que sí No he visto Otro equipo Que juegue Mucho más pelota Que ese No yo tampoco No he visto No lo ha visto Por el momento no Millonarios Que siempre levanta Pero La jornada anterior Se comió de a cuatro Atentos Dando las indicaciones Carlos Mina Daniel Dominguez Levanta el centro Dominguez Cabezazo Le queda ¡Ahhh! 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 Lo que te acabo de perder Es increíble Era la primera clara En esta segunda parte Llegada por parte De Renacer Quinto Guayas Carlos Mina Simplemente Hacía vista Clarísima la tuvo El jugador De Renacer Quinto Guayas ¿No? Solo frente al arco Su disparo Algo imperfecto Sale Muy elevado Muy elevado Y créanme que Este tipo de oportunidades No se repiten Jordi Castro Cuenca Salga Muy bien Pide los Zúñiga Jonathan Cedeño Francisco González En la marca En el resto de Vial De igual manera La tiene la gente De Macanudos Dignar Mora Se equivoca Jonathan Cuenca Que le pide en el cintro Atención con Roberto Caramillo Wilder Tenorio Que espiga Se juega en campo De Macanudos Que empata Cero por cero En la cancha Universidad Católica Santiago de Guayaquil Es el momento del contragolpe Póngalo a correr muy bien A Tinajero Tinajero que llega Tinajero Antexel por tiro Muy bien Daniel Señam Aquí se agarra De la número 5 Cuida ahora con José Plaza Castro Falta Falta es clara Falta de Emilio Cedeño Señores Falta de Emilio Cedeño Tiro libre para el cuadro De Macanudos Será centro Si Parece que va a ser centro Porque ahí suben Los defensores Del equipo de Macanudos Este es José Zúñiga Atento Levanta el centro José Zúñiga A la olla Cuidado Antex Jordi Castro Que la saca de cabeza No pasa el peligro Cuidado muchachos El remate El puntazo Que salvada Fenomenal Por parte del portero Daniel Señam Ahora Acaba de tener Muy clara La oportunidad El cuadro de Macanudos A través De José Zúñiga Señoras y señores Rodríguez Esto es increíble Jornada de porteros Ahora responde muy bien Señam Un puntazo Fue un puntazo Donde Señam No se lo esperaba Pero En los últimos segundos Reacciona muy bien Y la manda al córner Hace una jornada De los arqueros En esta Superliga Mateur Hasta el momento Ninguna falla En ningún partido Por parte de los porteros Bien señores Y acá continuamos Viendo el espectáculo ¿No? Increíble Increíble Prohibieron los casinos Y ellos Pero para estos señores No No hay ley No hay ley Increíble Solo con el presidente El presidente No tiene ley No Él no conoce De leyes Bien señores Si esto continúa Cero por cero Te digo algo Vicente Alguien que Se merece Estar ya Adelante Adelante Sería Macanudos Si Macanudos Algo Algo Mejorcito Pero Es a cuenta gotas En verdad Algo muestra Más de fútbol Pero seguramente Atentos Que taca Muy bien Era mano Se acaba de comer Una mano El árbitro Increíble Era José Zúñiga Que generaba Su opción clara Por parte de Macanudos Que ataca nuevamente Con Jorge Plugo Vaya Jorge Atento Luis Tinajero Juega corto Con él Valdés Que la pide En el centro Villalta Nuevamente Descargue Con el más cercano Con Guaira Caja Momento Del cuadro Silvestre Estoy hablando De Macanudos En el centro Tinajero Sale Muy bien Valentín Sojos Para Wilter Tenorio Solo Vaya González Vamos a ver Levantará el centro Hará la individual Que prefiere Solo Contra el mundo Pelota larga Sector derecho Ahora con Tinajero Que no quiere dejar perder O que salga la pelota Tinajero nuevamente Una de más Una de más De Luis Valdés Una de más Es terrible No se puede desperdiciar Esa ofensiva Con Entre comillas Ese tipo de lujos Regaló totalmente la pelota Y el ataque Más que todo Increíble Increíble Juan León Cabeza de Palmera Francisco González Así le dicen En este Vialta Digner Mora Atención que ataca Zúñiga Cerca de la portería Que defiende Daniel Sillam Está Lucho Pase atrás Lucho Salva Muy bien José Plas Y sale desde el fondo Renacer Quinto Guayas Que quiere Busca La primera del encuentro Sale con Andrade Pelota larga Póngalo a correr Al jugador Robert Jaramillo Este que no llega Sale ahora Francisco Guayra Caca En el sector medular Con José Zúñiga Se anima Vamos a ver Emilio Cedeño Juega con Will de Ternorio La pared No hay buena descarga Hay falta por parte De Juan León Que dice el árbitro Sí señor Tiro libre Para la gente De Renacer Quinto Guayas Que se está animando Por el momento Esto continúa 0-0 En la Cancha En la Universidad Católica Santiago de Huayquil Gracias a todos Domenica Rodríguez Así es Bueno Se prepara La primera variante Del compromiso Para el cuadro De Renacer Quinto Guayas Se prepara Diego Bravo Con el número 10 Para salir Y para salir Valentín Sojos Con el número 39 Bueno Vamos a esperar Que se realice el cambio Ahí entra la variable Al campo de juego Bien Número 10 Pero la sota Ahí está Diego Bravo Que ingreció Con el número 10 Salió Sojos Arriba Pila arriba Esos rebotes Vamos a ver Se animará Jonathan Cedeño ¿Será que le pega Al arco? Sí señor Lo exo Pero Carlos Minas Carlos Minas Perdón Simplemente Levanta los brazos No pasa absolutamente nada El tiempo que lo vemos En pantalla ¿De cuánto es? Nueve minutos Señores Va perdiendo El precio Exacto Señor Rodríguez Del día 2 y 45 Bien señores Ahí estamos Diego Bravo Cabezazo Con Jonathan Cuenca Jordi Castro Leonardo Andrade Ataca Este es Ernesto Villalta Tiene todavía físico Lo veo bien Por esa punta Se desmarca rápido Tiene una muy buena corrida Potencia Sobre todo En este jugador Por ahí puede ser La vía el gol Vamos a ver Como dirían en el barrio ¿No? Mete gol gana Sí Este partido va a ser Mete gol gana Muy seguro Si es que no hay empate A cero Bien señores Va la gente de Macanudos A través de Francisco González La distancia Señor Rodríguez ¿De ahí? Parece que no Levanta el cintra Vamos a ver Antes el portero Cuidado Se complica Cuidado 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 La saca Yoli Castro En extremis Tiro de esquina Para Macanudos Levantará el cintro Luis Tinajero Vamos a ver Tinajero Levantará el cintro Vamos a ver A la olla Cuidado Una opción Totalmente desperdiciada Vicente Sí Este tipo De situaciones No pueden pasar Por más que sea Fútbol amateur Los córner Siempre hay que Sacarles provecho Hay que tratar De que se conviertan En gol Pero el equipo De Macanudos Hasta el momento No sabe Lo que Lo que es Una jugada clara En el partido Vamos Tinajero Le cometían falta Ahí está Bien Esa arenga El portero ¿No? Sí señor Carlos Mina Tiene muchas cualidades Sale muy bien A chica Ahí está Carlos Mina Dando las indicaciones Irá Luis Tinajero Señoras y señores Atentos En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Esto empata Cero por cero Cero por cero Macanudos Con Renacir Quinto Guayas Luis Tinajero Atentos A lo que vaya a realizar Tinajero Dos en barrera Tinajero Al arco Afloja el portero Lo que se acaba De perder Francisco González Madre mía Increíble Esta opción Nunca más la vas a tener Al frente Una opción clarísima Que se pierde El cuadro De Macanudos Alabando Hace unos minutos Al arquero ¿No? Sellán Ahora respondió Muy mal Ante ese tiro libre Da un rebote largo Donde El jugador de Macanudos No pudo convertirla No se la creyó Pasa Que le acaba De salir Aguayra Caja Para Tinajero Este que la busca Le cometen Falta Tiro libre Si señor El partido Como que se quiere Ya quiere tener un gol Ya quiere tener un gol Y Más que todo Empieza a haber polémica ya Hubo una falta ahí Pero bastante discutida Por los jugadores Bien señores Y nuevamente Luis Tinajero Este hombre La tiene La pide siempre Se va a dar un cambio Ya iremos con eso Atenta Dominica Tinajero Va a haber cambios A ver Cambio en Renacer Quinto Guayas Y también en Macanudos Doménica Luego de esta Luego de esta Luego de esta Vamos Tinajero Vamos a ver González Cuidado el cabezazo ¿Será Quim? No Así no muchachos Y la pelota se fue Se fue a la casa de Alejandro Ahora si Dome Querida Por favor Los cambios Así es Se realizó Variantes Para cada uno De los cuadros Para renacer Quinto Guayas Salió uno De sus delanteros Robert Jaramillo Con el número 33 E ingresó Adrián Solórzano Con el número 34 Para el cuadro De Macanudos Salió el jugador Francisco Guaraycaja Con el número 4 Ingresó Diego Huaytabuc Huaytabuc Con el número 25 25 Listo Ahí está Señor Rodríguez Háganle los cambios Usted también En Macanudos Salió Francisco Guaraycaja Ingresó Huaytabuc Con el número 25 Huaytabuc Con el número 25 Mientras que Huaytabuc Me querió Kaiser Huaytabuc Ok Listo Y Tenemos también El cambio De Robert Jaramillo Solórzano Ingresó Solórzano Con el número 34 Ahí entonces Estamos Complitos Bravo Que la pide Nuevamente Tinajero Este que la pelea Toda Vamos Tinajero Hace la pausa No hay quien Acompañe Está Ernesto Villalta Hace la pausa Levanta el centro Señoras y señores Ahí Saca el lateral Y todos vamos a la casa El encebollado El mejor restaurante Con mariscos De la ciudad de Guayquil Los platos Como la bandera La guatita La cazuela El ceviche Encebollado Macho Yuno Todo lo encuentran Sin la casa Del encebollado Dúnes a domingo De 7 y 30 A 15 horas Los encuentras En Algasoto Frente a la empresa Eléctrica El CNT Costa del Mar Shopping Samanes 4 En la Palmora Plaza También San Borondón Esta es la superliga En materia ecuatoriana Del Banco del Pacífico Y con tu banco Banco La casa del encebollado Qué rico que es comer allá Sí, señor Los mejores platos Gracias a la gente De la casa del encebollado Lo disfrutamos siempre Cada fin de semana 15 minutos, señores En pantalla Vemos, señor 16 Ahí está Willy Tenorio Ahí saque De esquina, ¿verdad? Aquí de esquina Corner Partido sin mucha incidencia En estos minutos Escuchamos más Hay más gritos Que acciones de gol ¿Ustedes por qué cree Que pase eso? No Los equipos En verdad Se nota que no han Trabajado mucho O sea Tienen que conocerse más Porque El fútbol Siempre he dicho Es un juego en conjunto Hay que rotar bastante La pelota Pero aquí No hay tampoco Un jugador Cuidado La saca como pinte Juan León Jake Tavok Sale ahora con El cierre de Juan León Saca lateral para la gente De Renacer Quinto Guayas Gracias a todos los que están En situaciones Un fuerte abrazo Gracias por siempre Estar atentos a la Superliga Ahí entonces está Tinorio Juan León Salga White Tavok Levanta la cabeza Hermano Aflojela rápido Se equivoca González Wilder 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 Falta Penal 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 Señores Y todo el reclamo Para White Tavok Porque Él es el hombre que pierde la pelota Y se originó Este Contragolpe Y penal A favor del cuadro De Renacer Quinto Guayas Irá al cobro Diego Bravo Doménica ¿Alguna indicación En parte baja Por parte de los Cuerpos técnicos? Bueno Podemos ver Los diferentes cuerpos técnicos De ambos cuadros Vemos al cuerpo técnico De Macanús Bastante tranquilo Se ve observando Lo que está pasando En el campo de juego Y al otro director técnico También Ok Por esta vía Tiene que llegar el gol Penal Y fue un penal Algo infantil Porque en verdad El jugador Y mira Y mira quién se le hacen A Willy El más rápido El más rápido Pero que había adelantado Mucho la pelota Lastimosamente El defensor De Macanús Le comete una falta Donde no había Mayor futuro En esa acción Pero Los reclamos Increíbles Sobre White Tavok Sí Hay discusión Entre los jugadores Del mismo equipo De Macanús Bueno señoras y señores Espero que estén muy bien Buen provecho Porque lo que se viene Es un penal De Renacer Quinto Guayas Irá el cobro Jonathan Cedeño Señor Rodríguez Al frente lo tiene Carlos Mina Aquí en la etapa Carlos Mina Será jornada de portero Se lo digo Carlos Mina Jonathan Cedeño Irá Jonathan Cedeño Toma distancia Necesaria Al cobro Está Gol Gol De Renacer Quinto Guaya Jonathan Cedeño A una esquina Nada que hacer Para el portero Carlos Mina El partido Ya tiene la primera Exactamente A los 20 minutos Parte final Señor Vicente Rodríguez Bueno Hubo un penal Bien cobrado A pesar de que El portero De Macanús Atinó Y tuvo buena dirección Al momento de lanzarse Pero no atajó Ese tiro Del equipo De Renacer Quinto Guaya Complicado El del gol El del gol Dominica Rodríguez Para usted Así es Comparto totalmente Sus comentarios El autor del gol Ah entonces Ahí está Nos quedamos Con Jonathan Cedeño Una lástima De esta manera Se tenía que Sí Mínima diferencia Era Era la mínima diferencia A pesar de que Yo algo mejor No vi a Macanudos Pero esto es hacer goles La tuvo Renacer Quinto Guaya Y la metió Macanudos también generó En esta segunda parte Estuvo claras Pero no pudo Carlos Mina Que de todas formas Sigue alentando Desde el fondo Juan León Díctor Mora Whitehawk Ahí lo vemos Falta Uy Donnil Domínguez Solorzano Los jugadores De Macanudos Dicen Páralo Van perdiendo Así se acojo Pero que juegue Y mira que están Dando las indicaciones Desde el fondo Está Jordi Castro Y también Jonathan Cuenca Dando las indicaciones Bien señores ¿A qué cree que pase esto? ¿Por qué se debe? Señor Rodríguez No Ahorita Lo que más se va a dar Es Una quema de tiempo Del equipo de Renacer Quinto Guaya Tienen el marcador a favor El físico también No te responde De la misma manera Que en los primeros minutos Entonces ahorita Lo válido para ellos Es la quema del tiempo El tiempo que vemos En pantalla Este 22 minutos En cualquier momento Esto termina En cualquier momento Esto termina Sale Macanudos Con Tíctor Mora Pelota larga Con José Zúñiga Juan León Que la pide González En el centro La pierde Renacer Quinto Guaya Es el momento De atacar Con Willer Tenorio Leemos en profundidad Diego Bravo Solorzano que la pide Para Willer Tenorio Pelota larga Y va a salir Y va a salir Si señor Fue asesino ese pase Fue asesino Como que si no fueran compañeros Lo tenía cerca ahí Y le ponen la pelota muy larga Sacará Carlos Mina Señoras y señores En cualquier momento Esto termina Será decisión Árbitro Señoras y señores Sexto Termina En la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil A todo el equipo De operaciones A Doménica Rodríguez En parte baja Vicente Rodríguez En los comentarios Quienes a la caixa Mosquera Nos despedimos Tista transmisión Fuerte abrazo a todos Ganó el cuadro De Renacer Quinto Guaya Con un gol Vía penal De Jonathan Cedeño Mientras que en el primer partido Ganó el cuadro De Leones Negros Dos tantos por uno A FBP Esta ha sido la jornada De hoy Acá en el canal De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil